Para actualizar OZRED siga los siguientes pasos. Primero ingrese a OZRED.com Luego clic en soporte y en actualizar OZRED. Luego clic en el botón descargar. En la parte inferior podemos ver como el archivo se está descargando. Nos dirigimos a la carpeta descargas. Le damos clic derecho al archivo y luego clic en cortar. Buscamos en nuestro equipo el OZRED del año que queremos actualizar. Y en la carpeta sistema damos clic derecho y pegar. Luego reemplazar el archivo en el destino. Luego abrimos el programa OZRED. Damos clic en actualizar. Un mensaje nos indica que la actualización se ha realizado correctamente. Finalmente revisamos que la fecha de la versión quede actualizada.